bienvenidos nuevamente a este su canal el anecdotario gamer yo soy jerry y con ustedes el señor le manqué buenas y bueno el día de hoy estamos en el monster hunter rice vamos a hacer unas unas cacerías este esperemos que el vídeo pues sea sea corto porque ahorita acabamos de acabamos de hacer muchas cosas este que si lo si dejamos todo lo que hacemos el vídeo sería más o menos de una hora porque estamos viendo este las armas luego este los objetos estamos viendo armaduras un buen de cosas que vemos que no se ve esté aquí en la grabación gran arzoro está por el campamento 9 bueno pues creo que es el único campamento que hay aparte de inicial vamos por el verdad es un es una solución culuyaco si pero vamos primero por el arzoro no pues están pegaditos así que cualquier de los dos nos podría servir pues el que tú digas el mundo es bueno vamos con por el pollo porque pues con el azul siento que vamos a tardar un poco más pero se da agua en chatea donde estaba el 3 creo que debes quedar casi en los brazos hoy ya tiene ya tiene un rato que no que no juego eso que olvide cómo atacar a chale no pues falle si falle falle todo todo el como ay dios yo no me acuerdo con sacar el lo que lo que ahí está no no nada un losito chale mío ah me vio comisionando la pierna bueno para mí te vamos a dar a darle un buqueo yo voy por el pollo tengo que checar mi afilado también ah bueno pues el arzures va por no, por el pollo si este con el pollo ya está ah no, retiro el arzures está, me queda a mí chale ah no pues si ahí ahora ah no ah 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 Me sorprende que de todos los que están envenenados no haya sido yo un ladrillo. Y sigue. ¿Hachizando ese pelo el culo ya cojo? ¿Sí? No sé, ¿pa' dónde? Ah, sí. No sé, ¿sí? ¿Eso es así? ¿Eso es el culo? ¡Achiz! No, es por acá. Sí, sí, sí. Sí, por eso me quedé así de achiz, achiz. Achiz, achiz, los mariachis. Ah, no, achiz, qué bueno que esta arma tiene más filo. Porque eso de andar afilando luego cada rato, sí, molesto. ¡Ah! ¡Ah! Sus bracitos Es el color naranja Y para darle está Está cañón No, ese es el blanco Ese es el blanco Ya está Aquí ya tengo la otra Pues ahí queda ¿Qué me das? Ah, ya El Arsuros está Pues hacia acá de la derecha Yo a ver si aprovecho Y hago la glitch de frenesí Que pese a no tener El mismo afilado Tiene un poquito más de daño ¡Hálate mi hija! ¡Hálate! Espera, ¿qué? Nos vi y dijo No, sabes que a Dios Nos tuvo miedo No sé No sé O tal vez nos quiera atender Una emboscada Tal vez ¡Hálate! Deja de correr Tu destino será el mismo Aunque corras ¡Hálate! ¡Chale! ¡Hálate! ¡Hálate! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.